Comienzo de semana. ¿Qué vamos a tener para esta que nos pueda sorprender? ¿En qué nos tenemos que fijar para hacer al final un swing en el cual podamos sacar provecho? Pues nada, ponte a ver el vídeo y empezamos. Vamos a empezar el vídeo, pero como siempre, sabes que me gusta hacer mención en el disclaimer, debo hacerlo, soy asesor financiero independiente y este es un vídeo formativo, no es un asesoramiento. Los intentos explicarte mi visión macro y micro, que está ocurriendo en la economía y qué acontecimientos hay que fijarse y luego vemos un ejemplo de cartera swing que tú puedes hacer en tu casa, como quieras, metiéndole los activos que tú quieras, los valores, empresas, divisas, etc. Y vemos si encontramos ideas que son las que tú luego tienes que buscar en tus gráficos o con tu metodología complementarla con lo que yo digo para intentar operar en el mercado. Pero siempre desde un punto de vista formativo. Aquí, a modo de que le eches un vistazo, te dejo lo que debes hacer todos los meses, es decir, de cara para dentro de una semana y algo que tocaría hacer en el inicio de febrero y vamos a entrar ya en materia. Coronavirus, confinamientos, va muy mal la cosa, va muy mal la cosa, la curva cada vez va peor, en todos los países hay restricciones muy grandes, los toques de queda cada vez son antes, en algunas zonas incluso creo que aquí en España es a las 6 de la tarde, entonces o espabilamos o espabilamos. Es decir, o empezamos a entender que no nos van a obligar a estar en casa, como en marzo y abril del año pasado, y tenemos que hacerlo nosotros y ser responsables nosotros y empezar a entender que estar en casa no es aburrirse o va a ser difícil porque la vacuna no va a llegar, o sea, si va a decir, no va a llegar antes del verano, si va a llegar antes del verano, pero te va a tocar a ti o a mí, pues a lo mejor no, por lo cual tenemos un largo 2021 para que todos nos vayamos vacunando y veremos si a final de año la mitad estamos vacunados, fíjate lo que te digo. Entonces vamos a controlarnos lo que hacemos, yo sé que llega el fin de semana, no hace muy buen tiempo, pero en algunas zonas sí, salimos esto, lo otro, vamos a tener calma, vamos a salir lo justo y lo necesario para determinados momentos. Yo sé que es muy complicado, estamos todos muy cansados, pero tenemos que intentarlo, ¿vale? Porque si no la curva va a seguir, los confinamientos al final serán duros, la economía no está funcionando y aquí, esto quiero hacer un énfasis. Llega un punto en que me molesta cuando veo ciertos comentarios de analistas que trabajan para ciertas entidades donde te dicen, no, no, vamos a tener un aburrimiento y esto va a continuar alcista, con lo cual es bueno. No, no es bueno que las bolsas sigan subiendo. ¿Qué va a ser bueno? Que hay una divergencia cada vez más grande entre la economía que vivimos los ciudadanos y los que están ahí arriba en el mundo financiero. Y tú me dirás, ¿tú trabajas en el mundo financiero? Sí, sí, no te digo no, pero no estoy en las altas estancias. Donde se están hinchando a ganar dinero, pero ahí arriba. Porque todo el dinero que llega desde el 2008 se está yendo a los mercados. No ha llegado a las empresas ni al bolsillo de los ciudadanos en su forma de salarios y bajada de impuestos. No está llegando. No ha llegado, mejor dicho. Sí ha habido algún incremento un poco de salarios, pero en definitiva, no en la misma proporción, pero muy lejos. Por lo cual, que siga subiendo las bolsas no es bueno. La cuestión es que la corrección que tendría que venir, como siguen inyectando dinero, 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 pues va a seguir tirando para arriba y el ciudadano se va a hartar un día porque nos están metiendo muchos impuestos. Estamos ahora en un momento en el cual se habla que si muchos youtubers se van a Andorra, algunos se ríen, que por qué no aportan a España y tal. Bien, yo te digo, cuando te quitan entre un 20, un 30 o un 40% de lo que tú ganas al año, solo en IRPF, juzga si te molesta o no te molesta. Luego juzga si cada vez que tienes que ir a echar gasolina y te cobran un 21%, que la luz está un 21%, te molesta pagar un 21% de un 100%. Dime si te molesta. Y así vete impuesto por impuesto. Ya está, ahí decides. Y a lo mejor así tienes por qué la gente se quiere ir de este país o por qué las grandes fortunas no quieren venir a nuestro país y prefieren irse fuera o por qué las empresas no quieren venir a nuestro país y prefieren irse fuera. Y no me vale el ejemplo de que es que Francia, Alemania tiene impuestos más altos que nosotros. Es que allí se gana más que aquí. Es decir, yo cuando trabajaba como asesor fiscal, laboral, pongamos que ganaba mil. A lo mejor en Alemania son 1500, 1600, 1800. 800 euros de diferencia. Y a lo mejor a mí me retenían casi igual que a ese de Alemania. ¿Te parece lógico? Es decir, ganando casi el doble el alemán que yo, yo pago los mismos impuestos que paga él o cercano a lo que paga él en renta. Si eso te parece normal, pues ya está. No quiero hablar más de ello. Calendario para esta semana, pero no, antes. Vamos a hablar de Biden ya está resuelto, ya está gobernando. Veremos sus 100 primeros días que ocurre. Esta semana tenemos eso, presentación de resultados empresariales, con lo cual si son buenos y ahora con lo que veamos en el calendario económico, si se juntan y son buenos, va a seguir subiendo. El BCE metió que si queremos un poquito la pata a su presidenta, a la GAR, porque vino a decir que bueno, esto de estar comprando siempre bonos por el tema del COVID, etcétera, vaya un momento en que se va a acabar. Eso, de primeras, no se entró bien a los mercados, le estuvieron preguntando por ello y al final, pues bueno, que sabemos que sí, claro, en algún momento, pero ¿cuándo? Pues el año que viene o el siguiente, pero mientras, a seguir poniendo pasta al BCE para seguir comprando bonos de los países para que sigan aumentando el gasto y el déficit, ¿vale? con lo cual, mala señal. Y luego, esta semana tuvimos al principio un pico del bono del tipo de interés a 10 años americano. Porque se esperaba de que a futuro va a haber inflación con todo lo que quiera hacer Biden y la Fed. Pero es que es lo lógico que a largo los tipos vuelven a subir. Para que lo entiendas, cuando yo invierto a largo es dinero que no me estoy gastando ahora o que no estoy invirtiendo ahora y me estoy aguantando esas ganas para que en el largo plazo me den mayor rentabilidad porque si no me lo gasto o lo invierto ahora. ¿Vale? Por eso, cuando tú vas al banco y pides un préstamo te cobran un tipo de interés. ¿Por qué? Porque es dinero que tú no tienes ahora que pasado X tiempo sí que lo tendrías pero tú lo quieres ahora. Entonces, yo te lo presto a un tipo de interés. ¿Vale? Yo tengo que pagar. Entonces, lo lógico es que los tipos a largo suban. ¿Qué ocurre? Cuando se hace valoración de empresas para determinar a través de distintas fórmulas cuánto vale una empresa se utiliza el tipo de interés que da un producto libre de riesgo. ¿Y qué se entiende por producto libre de riesgo? Pues en general el bono alemán o el bono americano. ¿Qué ocurre? Si sube el tipo de interés la valoración que te va a salir de esa empresa va a ser inferior. Con lo cual es lo lógico. Lo que te va a dar es que esas empresas van a seguir siendo buenas pero no van a tener las valoraciones desproporcionadas que estamos viendo en muchos casos. está claro que sectores que va a llegar a un punto en que lo van a reventar que son las tecnológicas. ¿Por qué? Porque está visto que ciertas tecnológicas suceda la crisis que suceda pues van a salir adelante. Tesla si todo sigue igual va a salir adelante. ¿Qué ocurre? Que si el mundo permíteme la expresión se va a la mierda pues entonces porque hay una guerra o hay algo pues Tesla por muy tecnológica que sea no va a funcionar porque nadie va a querer comprar coches porque no va a tener por donde circular si nos imaginamos un mundo de esos apocalípticos que vemos. Pero si viene otra crisis de deuda de los estados que no se puedan pagar o cualquier situación de estas que es la que esperamos muchos analistas pues esas tecnológicas van a seguir funcionando sí pero quizás no tanto porque la gente no tenga para pagar publicidad sí estarán en las redes pero pensemos Facebook e Instagram ¿de qué viven realmente? De toda la publicidad que se está inyectando por parte de todas las empresas y empresarios ¿por qué han subido tanto en parte? ¿ahora o han ganado tanto? Porque la gente ha dicho uy desde casa tengo que hacer publicidad para vender mis productos y da igual que sea un autónomo un empresario o una empresa grande pequeña mediana cualquier actividad hace publicidad yo estoy cansado de ver publicidad de todo buscas cualquier cosa y al rato ya tienes publicidad en todas las redes sociales de eso que has buscado de un libro de una receta de un gimnasio da igual tienes tropecientos anuncios hay tanta gente metida en tantos sectores que es muy complicado y me estoy extendiendo demasiado vamos a ver el calendario esta semana hay mucho dato maco ¿vale? ¿qué tenemos? lunes fijaros importante hay comparecencia al agar con lo cual el lunes casi se puede decir que hasta las 11 de la mañana incluyendo lo que dure la comparecencia cuidadito mañana lunes por la mañana puede ser muy muy volátil luego otra vez a las 5 y cuarto repite en el caso de hay veces que en investing aparecen estas y luego no hay declaraciones durante una temporada digamos que no aparecían luego y últimamente sí que está muy bien esto no es culpa de investing porque esto va a aparecer en cualquier calendario de cualquier página entonces hay que estar atento igualmente esto del Reino Unido no en Estados Unidos importante confianza del consumidor me estoy yendo a las más importantes en algunos otros países hay noticias importantes como alguna del Reino Unido pero a no ser que hagas el FTSE en ese momento o la Libra pues paso a ellos pedidos de bienes duraderos importante inventarios del petróleo importante esto es a las 8 no va a haber novedad igual que con el BCE no va a haber en principio novedad a no ser que haya alguna algún se le vaya a Jeremy Powell alguna cosa en el inconsciente como le ocurrió a la presidenta del BCE pero si no no va a ocurrir nada nada más el mercado para nosotros está a las 8 no tenemos que estar operando dato importante muy importante el PIB de Estados Unidos vamos a ver como sale nuevas peticiones de subsidio de desempleo importante vendas de vivienda nueva importante si ya llegamos al viernes y tenemos PIB de Alemania cambio de desempleo importante venta de viviendas bueno este ya a las 4 un viernes ya me formó un poco más regular es decir esto unido a los resultados empresariales y van subiendo pues nada seguirá todo para arriba y es lo que puede hacer que empiece a caerse todo este esta tendencia que estamos viendo pues el coronavirus y las secuelas que deje en la economía que están siendo brutales cada vez va va más y esa divergencia vuelvo a repetir entre economía financiera y economía real pues el me gustaría mencionaros dos cuestiones antes de pasar a los gráficos que es que en YouTube en el canal pues si queréis buscarlo he hecho un pequeño curso gratuito de introducción a los mercados por si no tenéis formación y queréis empezar como veis son unos poquitos vídeos queda otra tanda pero de momento he subido estos siete que creo que son muy sencillos de ver de informas y luego para mí bueno pues una cierta alegría porque la revista traders que es de las más leídas sobre todo para la parte del day trading pero bueno de vez en cuando a los que pensamos y tenemos una visión un poco más global pues nos dejan y aquí tenéis un artículo sobre por qué el inversor particular aunque en general el que vaya a trabajar de forma profesional también va a tener lo que hacer tiene que ser un inversor global entonces tenéis en la revista traders os la digo que os la podéis y os recomiendo que os la dejáis porque también hay otros artículos que están muy bien pues tenéis aquí el artículo que he escrito que es el de portada el más importante de la revista sobre cuál es mi visión para los mercados si alguno queréis solamente esta parte pues me lo decís y si no pues la descargáis desde la página de traders y si no pues yo os lo hago llegar sin ningún problema para que entendáis cuál es mi visión de lo que tiene que ser la formación en general de cualquier persona que se va a iniciar el atajo de ir por el camino corto no sirve hay que pensar de que tienes que saber de distintas metodologías y que eso te va a llevar un año en algunas sí que vas a poder ir empezando antes incluso con dinero real pero es un camino en el cual no hay que centrarse solamente en el day trading y me olvido del loan o me centro en el loan y me olvido del otro o es que uno no me va bien y por tanto me olvido de los otros no ese es el peor camino vamos a a los gráficos vamos a ponerlo en diario pues nada que hacer nada no hay patrón de cambio no hay nada aquí cuidado si que lo hay cuidado si que lo hay zona interesante no digo que esto sea un doble techo pero zona interesante donde vemos con lo cual si se quiere volver a entrar como aquí como vengo repitiendo con poco dinero con poco dinero con lo cual todo esto fue a raíz pues bueno de lo que yo llamo la coronación de Biden el gran amado Biden y y veremos como amanece pues eso el domingo entre el lunes con lo cual pues bueno el lunes por la mañana veremos como va siendo y sería interesante si se quiere entrar bajista vale un stop algo alejado pero con poco apalancamiento vale en el DAX igual vemos que esta zona está siendo relevante la atravesó tocando que era el máximo histórico la atravesó casi la toca la vino a tocar tiró para arriba la está tanteando es decir esta zona de los 13.000 los 12 y los 13.000 en 700 está siendo importante vale así que aquí igual en el caso de entrar bajista un poco apalancamiento en España pues fijaros en España llevamos ya más días es decir en Estados Unidos y demás ha ido para arriba pero en España estamos para abajo otra vez y si nos vemos aquí quizás esto se podría decir que era un doble techo con lo cual si baja para esta semana toda esta zona de precios a vigilar Francia pues lo mismo no ha subido mucho esta semana ha cerrado un negativo tendría que haber sido ahí estamos más o menos en zona de precios vale si os fijáis zona vigilar esta semana y si rompe pues ya le lanzaremos un cigonacci pero interesante todas el FUD si que vemos que ha subido pero lleva ya desde el 13 aquí bajando cerró también la semana bajista objetivo aquí interesante el oro nos vamos ahora a las materias primas pues sigue estando dentro de esta zona de precios bueno aquí había marcado que producía un doble suelo no ha venido a esta zona de aquí abajo vamos a ver si podemos pum pum yo que esperaría a ver si se viene otra vez a esta zona de precios para intentar buscar si queréis un movimiento alcista no está no sería una mala entrada el lunes porque fijaros vino a tocar otra vez esta zona de precios pero igual un poco apalancamiento aunque aquí ya la toca dos veces que alguno quiere ser un poco más agresivo pues que le meta en vez de la mitad del apalancamiento 60 o 70% pero siempre y cuando venga a testear esta zona el crudo no acaba de romper la zona de los 55 dólares bien es verdad que se queda en los 53 pero vamos lo que es la zona de los 55 vale que va a ocurrir con los confinamientos va a bajar la demanda como ocurrió el año pasado el año pasado no hizo tanto frío nos cogió marzo abril que hizo más o menos buen tiempo este año nos ha cogido así que en la parte del invierno sigue habiendo demanda para el tema de la calificación el gas veremos los confinamientos se alargan como en algunos casos casi hasta abril pueda haber bajada de precios vale así que esta zona a vigilar el euro bueno pues parece que después de caer hasta el 38 está remontando yo ya no entraba al cista aunque la entrada estaba aquí podía haber entrado con la mitad del apalancamiento intentando buscar a ver si hace aquí un doble techo no se está muy lejos yo me esperaba a ver si cae un poquito a esta zona y luego si se me pondría al cista pero igual hiciera un doble suelo no con mucho apalancamiento sino pues esperar a que llegue ya a esta zona y ver si no si no puede con ella nos ha quedado aquí el euro dólar nacional es lateralizado yo de momento no lo operaba el dólar yen sigue estando aquí yo tampoco lo tocaba tal y cual lo tenemos aquí alguno me dirá ¿por qué no buscas otras divisas y tal? porque esto es a modo de ejemplo tú buscas otras divisas y como ves más o menos siempre voy buscando los extremos para intentar entrar a operar aquí tenemos la gran caída que lleva desde hace bueno desde el que llegó a los 42.000 dólares ¿por qué se ha venido hacia abajo? se habla yo esto por lo que leo que reconozco que es un activo difícil de descifrar y como siempre digo para mí tiene demasiado riesgo y hay muchas cosas que en distintos vídeos he ido expresando que a mí nadie me contesta o yo no lo he visto que me contesten a ellos que quizás esas cuestiones son muy sencillas y voy a repetir como un tío que no se sabe quién es o supuestamente no se sabe quién es o se sabe quién es me da igual sube un algoritmo a no sé dónde y eso lo empieza a hacer la gente alguien me dirá pues lo sube a la nube y digo yo pero a qué nube a la de Amazon o a la de quién y eso no se puede hackear ¿por qué no se puede hackear? es decir todo es hackeable no existe nada que no sea hackeable otra cosa es que no interese hackear o que sea muy difícil pero todo al final se acaba hackeando porque se acaba quedando soleto porque hay gente que es muy lista y lo acaba hackeando luego es que parchea y volvemos otra vez todo todo al final es siempre un avanzar un copiar o destruir es que es constantemente entonces parece ser que hubo una persona hace unas semanas que sacó muchos bitcoins para convertirlos en dólares eso hizo caer el precio además viene porque hay en las empresas que llevan o las casas de cambio de bitcoin no tienen suficientes dólares entonces como que se ha creado una otra criptodivisa ether creo que se llama o una cosa así que hace como de puente que también está creciendo mucho para poder hacer frente a a esas peticiones es lo que leí ¿vale? en alguna cosa me puedo equivocar pero es lo que y luego lo último que he leído eh ha sido que una empresa se dio cuenta que una transacción se había duplicado se había duplicado se ocurre que eso no se puede dar porque todo está trazado eh al estar eso registrado en muchos ordenadores pues se sabe que ha podido ocurrir y es una cosa que ha sido un error que se ha subsanado que ya está o sea que no no es una cosa de que parece ser que es que han intentado hackearlo no lo han conseguido bueno que se ha arreglado y eso es lo que está haciendo bajar claro si eso se puede hacer si se puede hackear etc ya empezamos otra vez con un poco la pregunta que te he dicho al principio no se puede hackear bueno no lo sé eso es justificación para que baje o lo que están haciendo las instituciones es que han entrado aquí muy fuerte han ganado lo que han querido se han salido y lo que están buscando es que ahora el particular la clase media y algunos otros institucionales entren y se suban a la ola para ellos volver a ganar dinero bueno podemos pensar todas las suspicaciones la cuestión esto está para entrar ahora mismo no con lo cual yo le lanzaría un Fibonacci más o menos de esta última subida y que me esperaría a ver si se viene entre el 50 y el 60 y 2% se ocurre pues esto ya son los puntos desde aquí pues es una gran caída pero ojo son opiniones no realidades Tesla nada sigue ahí en máximos si no puede con esta zona de precios que sería lo lógico ver si se puede entrar bajista buscando esta zona Apple bueno pues está remontando zona aquí es un doble techo como vemos iba bien pero ha repuntado seguramente será también de cara a los buenos resultados que puede querer con lo cual controlar esta semana esta zona de precios y si la atraviesa pues nada vale si no es la patrón de cambio pues buscar esta zona de precios Amazon sigue estando dentro de esta zona yo me esperaría a ver si llega otra vez a la zona de los 3500 Renault vemos como continúa aquí no ha habido gran movimiento veremos resultados empresariales pero la verdad que es un sector del automóvil complicado Tesla es distinto está jugando dentro del sector del automóvil pero dentro de una liga donde tiene más capitalización que muchas de las empresas que todos conocemos su potencial se centra en el software en el tema por ejemplo del autopilot vale que las otras empresas están intentando desarrollar el suyo mientras que ella ya lo tiene funcionando y encima está cogiendo datos de los coches que ya ha vendido está cogiendo datos cuando lo pone con lo cual va más avanzado que el resto y luego bueno el tema de cómo ha creado sus fábricas etcétera ahí gana por coste de unidad fabricada bueno etcétera entonces y si vemos que nos vamos a otro confinamiento pues quién va a querer seguir comprando coches como el año pasado pues está difícil así que por eso veremos a ver aquí si no puede con esta zona de precios y se nos vaya a los 27 Inditex veremos ahora los los resultados que da pero situación en general para el mundo textil complicada la gente está confinada no va a tantas reuniones no tiene que ir tantas veces a la oficina etcétera no necesita estar confiando tanta ropa así que de momento ahí yo no haría nada y si hubiera entrar por esta zona así aquí ya no Under Armour pues mirad habría que esperar a ver qué resultados empresariales da pero aquí nos ha dado un patrón de cambio con lo cual entrar con la mitad del apalancamiento intentando buscar 62 esto fue la semana pasada como veis tendríamos que haber entrado aquí el stock todavía hubiera estado lejos con lo cual estaríamos dentro de zona pero el que no haya entrado vuelve a estar otra vez en zona de precios interesante ¿vale? comprar Boeing igual lateralizada se mantiene ahí Ryanair pues con los nuevos confinamientos lo lógico es que siga bajando Bayer va remontando poquito a poquito después desde junio y desde febrero fijaros cayó subió volvió a caer bueno y Moderna que ya va repuntando veremos qué resultados va dando empresariales por las ventas de las vacunas cómo puede ir satisfaciendo satisfaciendo esa demanda de vacunas a nivel mundial tanto ella como Pfizer etcétera veremos y nada ya con esto termino creo que hoy me he extendido más de lo que me hubiera gustado pero creo que hemos tocado muchos temas creo que puede ser muy interesante como siempre tienes aquí la página web donde puedes ver todos los servicios que doy tanto de promoción como de asesoramiento financiero puedes seguirme en estas redes sociales si me sigues como siempre mándame un privado para decirme oye me sigo porque te he visto en tal sitio y no lo haces no pasa nada pero bueno siempre me gusta saber oye quién me sigue por qué lo hace es más fácil saber qué público me sigue y qué cosas le pueden aportar pues más valor y como siempre pues nada un email y el teléfono de contacto pues si prefieres en vez de seguirme por las redes sociales preguntarme directamente cuestiones acerca del vídeo que has visto de otros que hayas visto o cuestiones tuyas personales de que tienes unos fondos tienes unos OTF si estoy viendo esta empresa qué te parece es decir tienes facilidad por preguntarme todo aquello que quieras y nada espero que tengas buena semana de inversiones y un saludo nos vemos en el camino